Dame de beber Señor Los que profetizan de su propio corazón ¿De dónde profetizaban? De su propio corazón Dice Ezequiel Oí palabra de Jehová Verso 3 Así ha dicho Jehová el Señor Hay de los profetas insensatos Que andan en pos de su propio espíritu Y nada han visto Póngame atención Cada versículo se los voy a aplicar hoy Hoy por hoy hermanos Se está viendo un movimiento profético entre comillas Que todo lo que hacen detrás de un púlpito Es predecirle el futuro de manera individual a cada persona Empiezan a darle palabra a uno y palabra Y así te dice el Señor Y esto y esto y esto y esto Hermano el consejo sale De la palabra de Dios Y la predicación que el Espíritu Santo propone Por medio del líder Por medio del pastor Por medio del maestro De manera independiente Va a cubrir la necesidad de cada uno de ustedes Seas adulto Seas joven Seas soltero Seas casado Seas nuevo en la fe Seas viejo en la fe Toda la palabra te va a llegar a ti Al punto que tú vas a decir Dios me está hablando Yo no tengo necesidad de pararme Después de 15 minutos Que es lo que más predican Y agarrar uno por uno Hacer un show Agarrar y empezar a tumbar gente Que hayan 3, 4 hermanas Con sabanitas Tapando a las otras Porque se cayeron Eso no está en la Biblia Hermano eso no está en la Biblia El Señor dice Hay de los profetas insensatos Que andan en pos De su propio espíritu Y nada han visto Salta al versículo 6 por favor Mire esto hermano Usted le va a costar comprender Que esto se ve hoy Vieron vanidad y adivinación mentirosa Dicen ha dicho Jehová Y Jehová no les envió Con todo esperan Que Él confirme la palabra de ellos Hay gente dándole profecías Adiestra y siniestra a la gente Y encima Dios no está hablando A través de esos profetas Dios no está hablando A través de ese hombre Pero ellos dando esa profecía Están esperando que Dios cumpla O sea Dios no ha dicho nada Y dicen así dijo el Señor Dios no les ha dicho nada Y ellos dicen así dice Jehová Dios no les ha dado Ninguna palabra especial para ti Y ellos te están diciendo Que Dios te va a dar las naciones Cuando Dios no ha dicho nada Tú estás comenzando en el Evangelio Todavía tú no sabes cuál es tu rumbo Y depende también de tu entrega De tu formación De tu santidad De tu intimidad Y ellos te están diciendo Que Dios tiene un gran ministerio Para ti Y si Dios no ha dicho nada ¿Qué daño tú le estás haciendo A una persona? Que todavía no siente Ni siquiera un compromiso Para entregarse al Señor Hay estos profetas El día de hoy Y están robándole la paz A la gente Porque no están conociendo La verdadera paz del Señor Porque le están vendiendo Falsas esperanzas Al pueblo de Dios Dice la palabra de Dios Buscamos la paz En diferentes lugares Pero la paz no va a llegar La paz no te la va a dar el dinero Escucha bien Hay necesidades Dios las va a cubrir Las aves que no ciegan Ni titrigan Dice la palabra Que Dios las alimenta Cuanto más a vosotros Dice el Señor La palabra de Dios Dice que si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas dádivas A vuestros hijos Cuanto más Nuestro Padre Que está en los cielos Tocad Dice os abridad Llamad Dice oirad Buscad y hallaréis Pedid Y se os dará Dice el Señor Pero cuando pedimos Para nuestros deleites Sin pecados Como dice el Señor Pedís pero pedís mal Para nuestros deleites Sin pecados Pero yo quiero Que tú sepas hermano Que hoy el Señor Te puede dar a ti Una sorpresa financiera Y aparece un negocio Que te va a solucionar Todos tus problemas Vas a poder cubrir La deuda Vas a poder pagar La casa Vas a poder cubrir allá Vas a poder comprar El teléfono Vas a poder comprar El carrito Aunque sea de segunda Vas a poder Vas a poder Que se yo hermano Pagar deudas Y te quedaron 20 mil dólares No sabes que hacer con eso Voy a hacer un emprendimiento Escucha Cuando tú tengas eso Tú no vas a tener paz Necesariamente Si tú no tienes Verdaderamente A Cristo en tu corazón Porque el dinero No compra la felicidad Cuando los profetas Del antiguo testamento Profetizaban lo que no era de Dios Era condenado por Dios Si yo hoy Te pongo a ti Un mensaje equivocado Falso Que no es de Dios Yo te digo a ti Que para que tú recibas Eso que necesita Un milagro financiero Para que tú creas Que llegó la paz Porque creemos Que el dinero Te trae la paz Es posible Que más del 60% De las peticiones En muchas de las iglesias Es plata Así que Interno Entre los cristianos Creemos que el dinero Soluciona los problemas Jesucristo Es el único Que te trae la paz Y que soluciona Los problemas Pero tienes que Conocer la paz Del Señor Vamos a ver Cómo profetizaban Falsa paz Falsos mensajes Los profetas De Israel Y que hoy Se repite La misma historia Y esto Que hacen Los hombres Hoy Como lo hacían Los profetas De antes Es lo que impide Que la gente Verdaderamente Tenga paz Si tú vienes Buscando paz Y yo te digo A ti Que el mensaje Es que tú Tienes que Dar dinero Y que tú Tienes que Hacerme un pacto O que si yo Suelto una palabra Buena Y yo me voy Metiendo la mano Al bolsillo Como hacen Algunos personajes De aquí En Panamá Que están Soltando la palabra Y van metiendo La mano Para que la gente Sepa Este es el momento Y el mismo Va metiendo la mano Y va metiendo la mano Y se para la gente Corriendo Porque es el momento De meter la mano En el bolsillo La señal mía Desde aquí Nada más Para que me pongan El pianito No hay más A veces no me la encuentran Ezequiel capítulo 13 Vamos a ver La falsa paz Que es profetizada Lo que usted va a leer Conmigo Se repite hoy Se lo voy a repetir El apóstol Pedro Lo acaba de decir Hermano Pero hubo también Falsos profetas Entre el pueblo Como habrá Entre vosotros Falsos maestros Pedro nos dijo Que como lo hicieron ellos Lo hacen hoy Y lo harían En el futuro Y hoy se ha cumplido Esa palabra Porque hoy Hay mucho mensaje Equivocado Que te roba A ti La falsa paz Si usted está En una iglesia Que ustedes Le están Predicando Que para poder Tener la paz De Dios Usted tiene que dar Usted está En un mal lugar Usted está En un mal lugar Primera señal Si no la conocía Es esa Ezequiel 13 Capítulo 13 Verso 1 Vino a mí Así ha dicho Así ha dicho Jehová El Señor Hay de los profetas Insensatos Que andan En pos De su propio Espíritu Y nada Han visto Póngame atención Cada versículo Se los voy a aplicar Hoy Hoy por hoy Hermanos Se está Se está Viendo un Movimiento Profético Entre comillas Que todo Lo que hacen Detrás de un Púlpito Es Predecirle El futuro De manera Individual A cada persona Empiezan a darle Palabra a uno Y palabra Y así te dice El Señor Y esto Y esto Y esto Y esto Hermano El consejo Sale De la palabra De Dios Y la predicación Que el Espíritu Santo Propone por medio Del líder Por medio Del pastor Por medio Del maestro De manera Independiente Va a cubrir La necesidad De cada uno De ustedes Seas adulto Seas joven Seas soltero Seas casado Seas nuevo En la fe Seas viejo En la fe Toda la palabra Te va a llegar A ti Al punto Que tú vas a decir Dios me está hablando Yo no tengo Necesidad De pararme Después de 15 minutos Que es lo que más Predican Y agarrar Uno por uno Hacer un show Agarrar Empezar a tumbar Gente Que hayan 3, 4 hermanas Con sabanitas Tapando a las otras Porque se cayeron Eso no está En la Biblia Hermano Eso no está En la Biblia El Señor dice Hay de los profetas Insensatos Que andan En pos De su propio Espíritu Y nada Han visto Salta al versículo 6 por favor Mire esto hermano Usted le va a costar Comprender que esto Se ve hoy Vieron vanidad Y adivinación Mentirosa Dicen Ha dicho Jehová Y Jehová No les envió Con todo Esperan Que el confirme La palabra De ellos Hay gente Dándole profecías Adiestra y siniestra A la gente Y encima Dios no está Hablando a través De esos profetas Dios no está Hablando a través De ese hombre Pero ellos Dando esa profecía Están esperando Que Dios Cumpla O sea Dios no ha Dicho Nada Y dicen Así dijo El Señor Dios no les ha Dicho Nada Y ellos Dicen Así dice Jehová Dios no les Ha dado Ninguna Palabra Especial Para ti Y ellos Te están Diciendo Que Dios Te va a Dar las Naciones Cuando Dios No ha Dicho Nada Tú estás Comenzando En el Evangelio Todavía Tú no sabes Cuál Es tu Rumbo Y depende También De tu Entrega De tu Formación De tu Santidad De tu Intimidad Y ellos Te están Diciendo Que Dios Tiene Un gran Ministerio Para ti Y si Dios No ha Dicho Nada Que Que daño Tú le Estás Haciendo A una Persona Que todavía No siente Ni siquiera Un compromiso Para entregarse Al Señor Hay estos Profetas El día De hoy Y están Robándole La paz A la gente Porque no Están Conociendo La verdadera Paz Del Señor Porque le Están Vendiendo Falsas Esperanzas Al pueblo De Dios Dice La palabra De Dios Que ellos Esperan Que Él Confirme La palabra Es decir Dios no me ha Dicho Nada Para ti Y yo te digo Una palabra Pero yo estoy Esperando Que Dios La cumpla Nada más Porque yo La solté Pero si Dios No me dijo A mí Que te dijera A ti Eso Dios está Diciendo Y esperan Que yo Les cumpla La palabra Que dice El versículo Siete No habéis Visto Visión Vana Y no habéis Dicho Adivinación Mentirosa Pues que decís Dijo Jehová No habiendo Yo hablado Dios les está Diciendo Van a visión Y es Adivinación Mentirosa Lo que estos Profetas Están diciendo Escucha hermano Yo no sé Quizás uno Que los que no se Mueven mucho Fuera Quizás no han Visto estas Cosas Pero el Espíritu Santo No fue enviado Porque nuestro Señor Pagó el precio Para que yo Esté adivinando Cédulas Aquí Para que yo Esté tirando Ganchos De adivinación Si yo estoy En una congregación De doscientas Trescientas personas Y yo digo Yo siento Que el Señor Me dice Que aquí hay una mujer Que tiene problemas Con los ovarios Se van a parar Cuatro Se van a parar Cinco Eso es adivinación Hay gente adivinando El número de cédula De la gente El nombre De la persona Y tienen que esperar Las reacciones De la gente Para seguir adivinando Ya eso no es ciencia Eso no es profecía Eso es Espíritu De adivinación En las iglesias Se están metiendo Espíritu Espíritu De adivinación De gente Falsificando Dones Del Espíritu Santo Robándole A la gente El verdadero Mensaje Que lo va a llevar A usted A la paz De Dios Si lo que usted Necesita Es la paz De Dios Usted necesita Sentir Que su nombre Está inscrito En el libro De la vida Tener confianza En el Señor Pero si yo Te estoy vendiendo Un mensaje Equivocado Estoy siendo Yo Un obstáculo Para que tú Verdaderamente Conozcas A Jesucristo El objetivo Del mensaje No soy yo No soy yo No es cuan Grande Me puedo ver Yo Adivinándote El futuro La cédula El nombre De tu hijo Ese no es El evangelio El evangelio Es que tú Conozcas A Jesucristo Que Él Se ha formado En ti Que cada día Tú te parezcas Más al Señor Hay personas Que están siendo Obstáculos Ya Para que las personas Conozcan Verdaderamente La paz Del Señor Allí mismo En Ezequiel 13 Vamos a leer El último De Ezequiel El verso 10 Mira lo que dice El verso 10 Y es el más revelador Ezequiel 13 10 Si por cuanto Engañaron A mi pueblo Diciendo Paz No habiendo Paz Y uno Edificaba La pared Y aquí Que los otros La recubrían Con lodo suelto Yo le voy a explicar Este versículo Los falsos profetas Prometen paz Cuando no hay paz Dios está diciendo Por cuanto Engañaron A mi pueblo Diciendo Paz No habiendo Paz Y uno Edifica La pared Yo le voy a explicar Eso más sencillo Escuchen Lo que Dios Está diciendo aquí Es que estos Falsos profetas Y eso pasa hoy Le estaban diciendo Al pueblo Paz Pero estaban Construyendo Un muro En contra De los enemigos Le están Prometiendo Paz Pero están Construyendo Un muro Es decir Yo te estoy Diciendo A ti No te preocupes No pasa nada Todo está Tranquilo Pero yo estoy Acá con un albañil Levantando un muro Poniendo cables De eléctrico Estoy poniendo 40 alarmas En mi casa Estoy comprando 4 perros Rottweiler Estoy pagando Vigilancia Carita Y yo te estoy Diciendo Tranquilo Todo va a estar bien Que clase de paz Yo te estoy Predicando Si yo te estoy Diciendo No hay paz Que yo te estoy Diciendo Que hay paz Pero yo mismo Estoy levantando Todo un sistema De vigilancia En mi casa Porque vienen Los ladrones Como yo le digo A usted Duerma con la puerta Abierta en su casa Este es el mensaje ¿Dónde viven Cada uno de nosotros? Usted Yo le pregunto Iglesia ¿Usted dormiría Con la puerta abierta? ¿Usted deja su carro Con la ventana abajo Y la puerta abierta? ¿O usted cierra La puerta? ¿Cuántos tienen cámaras De vigilancia En su casa Aunque sea una Posué Tiene que comprar Una camarita Hermano Yo no le puedo Decir a usted Deje la puerta Abierta Y yo estoy Levantando Un muro En la mía Eso es falsa Paz Yo no le puedo Decir a usted Que no Viene Guerra Cuando yo estoy Levantando un muro Para proteger A mi familia ¿Qué clase De mensajero Sería yo? Si llegara Una hambruna Si llegara Una situación Delicada Y yo sé Que la información Es fidedigna Y yo le advierto A ustedes hermanos Vayan al supermercado No compren papel higiénico Porque eso fue Lo que pasó La última vez No quedó Un papel higiénico En ninguna tienda En Panamá Santo Jehová ¿Y de dónde salió Eso del papel higiénico? ¿Por qué no arroz? Si yo le di Si yo tengo Una información Y yo le digo No se preocupe Hermano Todo va a estar bien Todo va a estar tranquilo Pero yo salgo Corriendo al supermercado A comprar arroz Aceite Harina Huevo Lata Porque yo sé Lo que viene Eso es lo que hacía Un falso profeta Dios está diciendo Por cuanto engañaron A mi pueblo Diciendo paz No habiendo paz Y uno edificaba La pared El falso profeta Decía Que hay paz Pero él edificaba La pared Es un falso mensaje Si hoy Yo te voy a Condicionar Hermano La paz de Dios Y yo te estoy diciendo A ti Hermano Amigo Que si tú pactas Con Dios Si tú haces Pactos por dinero Va a venir paz Que si tú haces Un pacto con dinero Pues vas a conseguir El trabajo Que tú quieres Que si tú haces Un pacto Con dinero El hijo descarriado Va a venir A los caminos Del Señor Que si tú pactas Con dinero En tu casa No hay maldición De ninguna clase Yo estaría haciendo Hoy Lo mismo Que hacían Los profetas de Israel Y eso es Lo que hacen hoy Impidiendo Que el pueblo Verdaderamente Conozca La paz De Dios Y usted está cargado Usted está cansado Usted necesita Verdaderamente Decir Señor Aquí está Mi carga No puedo más Necesito De la fuerza Del Espíritu Necesito Tu palabra No puedo más Es más Señor Yo no sé Cómo yo llegué Hoy a este lugar No sé cómo llegué Pero si usted Llega a un lugar Y a usted Le dicen Que usted Tiene que dar Para que Se abra La puerta Financiera Usted tiene que dar Para que el trabajo Le salga Usted tiene que dar Para que el hijo Descarriado vuelva O para que no haya Problema en su casa Yo estoy diciéndole El mensaje correcto De paz de Dios No No hermano No Y esto es lo que Tenemos que enseñarle Al pueblo de Dios Para que usted Pueda Identificar Donde está Siendo Bien enseñado Donde se le está Predicando la palabra Sin eufemismo Sin maquillaje Sin carátula Esta es la realidad De hoy Hay gente que dice No juzgue hermano Yo no estoy juzgando Yo te estoy haciendo Una comparación Bíblica De lo que Dios dice Que es un falso Mensaje De paz Hasta los que venden La paz mundial La Biblia dice Hermanos Que cuando digan Paz y seguridad Vendrá sobre ellos Destrucción repentina La cual nunca Y no escaparán Dice la palabra de Dios Hermano Promover Que depende De tus diezmos Para que el devorador Satanás No traiga Ruina a tu casa Es también Prometer Falsa paz Eso es Eso es falsa paz Porque muchas personas Son los más Fieles Diezmadores De las iglesias Que piden diezmos Los más fieles Pero esas personas No dejan de tener Pruebas y luchas No deja de llegar La enfermedad Y que ocurre Si yo te estoy vendiendo De que Tu situación económica Te botaron del trabajo Es que tú no estás diezmando Pero es que tú no conoces Mi realidad De acá Tú no sabes Si yo me la estoy jugando Entre la comida De mis hijos Y los que yo tengo Que llevar A la alfolía Y tú fácilmente Después yo te pido Una pastoral Y te digo Mi problema Y en vez de tú Como iglesia A ver cómo te ayudo Si tenemos un sistema Que te podemos ayudar A conseguir un trabajo Lo vamos a hacer Si te podemos dar Una ofrenda Lo vamos a hacer En vez de eso Yo te voy a decir Es que tú no estás diezmando Y por eso El devorador se metió Y te está devorando La comida Llegó el saltón Y el revolto Ese es un falso Mensaje de paz Porque tu paz La que da Dios Por gracia No depende De tus obras No depende No depende De tus diezmos Para ser ¿Sabes cuánta gente Está siendo Intimidada Manipulada Y controlada Con el tema Del diezmo En las iglesias Solamente Una iglesia Libre En Jesucristo Como esta Puede decir eso Y lo puede predicar Con voz en cuello Y sin temores Porque hay gente Esclavo de eso En las iglesias Los tienen intimidados Controlados Manipulados Que a veces Se la tienen que jugar Con la comida Porque tienen que llevar Al alfolío Iglesias a veces Que son tan prósperas Millonarias Y multimillonarias Que podrían solucionar Los problemas De sus iglesias Los problemas De muchos De sus congregados Y no lo hacen No lo hacen Deberían hacer Un prorrateo Vamos a ver Cuántos desempleados Hay en esta iglesia Bueno vamos a ver Aquí Quienes tienen Las capacidades De buscarle Colocación de empleo Aquí como estábamos Haciendo Aquí hay una iniciativa De ubicar A las personas Ya lo estamos haciendo La hermana Grace Tiene la iniciativa De eso A los que no saben Hacer una hoja de vida Correctamente Actualizada Como hoy se pide Aquí se va a hacer eso Cómo se presenta Una entrevista Cómo responder Una entrevista Cómo vestirse Para una entrevista Cómo hablar Cómo hablar Para una entrevista De trabajo Y si tenemos El contacto Lo podemos Nosotros mismos Empujar ¿Por qué las iglesias Grandes no hacen eso? Porque te están Robando la paz De verdad Porque no están Haciendo la obra De Dios Pero aquí Lo podemos decir Prometer O promover Que tu paz Depende de tus diezmos Es un evangelio Diferente Es un evangelio Diferente Escucha Y este tercero Para pasar A donde está la paz Con este es el último Que te voy a presentar Dos partes Este mensaje Usted tiene que conocer El otro lado De la historia Aquí te predicamos Un evangelio real Si, si Aquí te la estamos Diciendo de verdad En la cara Somos libres Aquí dígale Soy libre Aleluya Usted va a conocer El otro lado De la moneda Usted va a madurar Aquí Cristianos maduros Sabiendo que es Lo que está pasando Nada de escondedera Otra falsa paz Es promover Que nuestra estabilidad Espiritual Oiga esto Iglesia Que nuestra estabilidad Espiritual Familiar o financiera Depende De las coberturas Humanas Eso Es prometer Falsa paz Del último punto Del lado A Del mensaje Donde está El falso mensaje De paz Ahora tú vas a ver El mensaje de paz De verdad De Dios El último punto Del lado A De este mensaje Es que promover Que nuestra estabilidad Espiritual Familiar Y financiera Depende De la cobertura Depende Depende de la Paternidad Apostólica La gente se pone Seria Cuando veo momentos De maíz de santo Viene el mango Viene el mango Las paternidades Antibíblicas Porque es antibíblico Si usted lidera Hace esto Corrija nada más Y ya Recíbalo como Del Espíritu Santo La Biblia Registra que Pablo Llamó a Timoteo Y a Tito Hijos en la fe Hijos en la fe Común No hijos espirituales La palabra Hijo espiritual No existe En la Biblia Hijos en la fe De aquel que los Casó con Cristo De aquel que Les llevó el mensaje Y los formó Un hijo en la fe No espiritual Porque hijo espiritual Es el que El que yo le puedo Dar espíritu Pero hoy te venden Las paternidades falsas De que usted Tiene que tener El espíritu Del apóstol Se paran En la iglesia A idolatrar Al apóstol El espíritu De papá El espíritu De papá Hablando de un hombre El espíritu De papá El espíritu De papá El espíritu De papá El único espíritu Es el de Jesucristo Hombre ¿Cuál espíritu De papá De qué? El único espíritu Que yo necesito Es el del espíritu Santo El regalo Del cielo Yo necesito Parecerme A Jesucristo Hermano Yo le doy un consejo No se parezca mucho a mí Parezcase al que Colgó en la cruz No a mí Parezcase a lo que Está escrito En los evangelios La bondad El amor El amor La benignidad Comía con los pobres Comía con el menesteroso Le ponía la mano Al leproso Dejó que una mujer Prostituta Le lavara los pies Con perfume y lágrimas Y dijo De ella se va a escribir A ese A ese que usted Se tiene que parecer Nosotros tenemos Que ser canales De bendición Para que usted Vaya a Cristo Yo te tengo Que agarrar Y llevar a Cristo Si yo te agarré Nuevecito Pollito Te casé Con el Señor Yo te puedo llamar Hijo en la fe Pero no hijo espiritual Y tu bendición No depende de mí Depende del Señor No se deje engañar Ahora La misión número uno Del Señor Además de la salvación Era darte paz Vamos a conocer La verdadera paz Del Señor Aleluya No la paz falsa Que te quieren vender Con dependencias No No aquí no Desde los profetas Se anunció A que venía mi Señor Isaías capítulo 42 Vamos a ver Al Padre Hablando del Hijo Que venía a hacer El Señor acá Acompáñeme Usted va a conocer La verdadera paz Que nadie te la puede quitar Isaías 42 Versos 6 y 7 Aquí habla el Padre Del Hijo Yo Jehová Te he llamado en justicia El Padre Hablando del Hijo Y te sostendré Por la mano Te guardaré Y te pondré Por pacto Al pueblo Esto no es para otro Que no sea para el Mesías Esto es el Padre Hablando del Mesías Dice Te guardaré Y te pondré Por pacto Al pueblo El único que fue Puesto por pacto Ante el mundo Fue el Señor Por luz De las naciones Él es la luz Del mundo 7 Mire la misión Del Señor Para que abras Los ojos A los ciegos Para que saques De la cárcel A los presos Y de las casas De prisión A los que moran En tiniebla Y como si el Hijo Le respondiera Al Padre Como si el Hijo Le respondiera Al Padre Corra por favor A Isaías 61 1 Porque lo que leímos En 42 6 7 Es el Padre Hablando del Hijo Y ahora como si el Hijo Le respondiera Al Padre Lo que dijo Y su misión Isaías 61 1 Dice así El Espíritu De Jehová El Señor Está Sobre mí Esto lo leyó Jesús En la pequeña Sinagoga De Nazaret Esto mismo Fue lo que se encontró Jesús allá Porque Me ungió Jehová Me ha enviado A predicar Que predica el Señor Las buenas nuevas A los abatidos Nosotros Los abatidos Los cansados Y cargados A vendar A los quebrantados De corazón Cuantos tienen El corazón Quebrantado Y roto A veces hermano El vino a eso A publicar Libertad A los cautivos Y a los presos A apertura De la cárcel A proclamar El año De la buena Voluntad De Jehová Y el día De la venganza Del Dios nuestro Y lo último Dice A consolar A los A todos Los enlutados Búsqueme ahí Si la misión Del Señor Era ser Terrico Y millonario Yo quiero saber Si ahí dice Que te iba a hacer A ti rico Millonario O que si no tienes Plata Estás en maldición Algo estás haciendo mal ¿Sabe qué pasa hoy Cuando usted no tiene Lo que supuestamente Debe tener? Porque es que a ellos Les preocupa Que tú tengas mucho Para que des mucho A más nada No porque llevas A tus hijos De vacaciones Que ellos quieren Que tú tengas mucho Para que des mucho Más nada En ninguna parte De la misión Del Señor Era otra cosa Que amor Usted ve aquí Puro amor Hermanos Predicar las buenas Nuevas A vendar A los quebrantados De corazón A publicar libertad A los cautivos Todo eso es amor Si hay alguien Que se puso Escucha hermano Porque hoy Lo que hay En las iglesias Algunas iglesias Es muchas cargas pesadas Decirte a ti Que tu bendición Depende de algo Que tú des O que si te está pasando Algo en tu vida Es porque tú estás mal Hermano Y si usted está mal Usted se tiene que revisar Si hay algo Que usted está haciendo mal Usted está en mal camino Usted se tiene que revisar Y usted mismo El Espíritu Santo Te empieza a decir a ti Lo que tú tienes que soltar Tú solito Un día Dices Señor Yo tengo que dejar De hacer esto Porque esto No te agrada La palabra Te va a redarguir Cada día Hasta que un día Santo del Señor Tú decides Y dices No más Con esto Porque esto No le agrada A Dios Pero decirte a ti Que tú tienes que dar Y que si No estás dando Que si no estás pactando Que si no estás diezmando Que si no estás bajo mi cobertura Te va a ir mal Querido hermano Eso es ponerle cargas pesadas Al pueblo Lo que Cristo Le quitó Al mundo En la cruz Lo que Cristo Nos ofrece a nosotros Un evangelio Por gracia No por obras Hoy quieren volver A traerte cargas pesadas A ti Te quieren decir Que el evangelio Es algo más Y que depende De tu dinero Y créame hermano Que en esta iglesia No hacemos culto A la pobreza Aquí todos necesitamos La bendición de Dios Cubrir las cuentas Que el Señor Abra las puertas Que el Señor Nos permita cubrir Con las necesidades Básicas que tenemos No le hacemos culto A la pobreza Creemos Y somos testigos De un Dios Que bendice Que un Dios Que prospera Un Dios Que te da Lo suficiente Para que tú seas Un canal de bendición A otros también Lo creemos Aquí hermano No se confunda Pero los abusos Los excesos Son cargas pesadas El primero Que se levantó Contra la religión Que te pone Cargas pesadas Fue Jesús Cuando el vino Y encontró Que los fariseos Los que se vestían Bonito Los que extendían Su vestido Su filacteria Y se veían En las plazas Y le gustaba Que los hombres Le llamaban Rabí 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 Maestro 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 ¿Sabe que los fariseos Le gustaba Que le dijeran Padre Papá Usted sabía ¿Usted sabía eso? Si usted le viene Mateo 23 ¿Por qué usted cree Que Jesús Le dijo No llaméis A ninguno De vosotros Padre Porque uno Solo es vuestro Padre Jesús inventó Ese consejo En Mateo 23 No Que los rabinos Los fariseos Le gustaba Que le dijeran Papá ¿A qué se parece Eso hoy? ¿A qué se parece Eso hoy? Eso mismo Mateo 23 4 Mira hermanos Si uno Que se levantó A defender Tu paz Fue Jesús Él quiere Que tú tengas La paz La verdadera La paz Que no depende De cuánto tienes La paz Que no depende De si hay una enfermedad La paz Que no depende De que si en este momento Tú estás soltero Estás soltera Que no depende Si en este momento Estás trabajando O no Tu paz No debe depender De una circunstancia De una tribulación Y el primero Que se levantó Para que tú Conozcas La verdadera paz Fue el Señor Toda carga Que no era de Él Toda carga pesada Jesús la condenó Mateo capítulo 23 Versículo 4 Jesús contra los fariseos Que se creían La mamá de Tarzán Mateo 23 4 Hablando de los fariseos Dice Jesús Porque atan Cargas pesadas Y difíciles De llevar Y las ponen Sobre los hombros De los hombres Que dice Jesús Pero ellos Ni con un dedo Quieren moverlas 5 Antes Y esto pasa mucho hoy Hacen todas sus obras Para ser vistos Por los hombres Pues ensanchan Sus filacterias Y extienden Los flecos De sus mantos Jesús está en contra De las cargas Que no le pertenecen A usted Cuando los fariseos Querían insistir En todos los rudimentos De la ley Aunque la persona Se muriera De hambre Ellos querían El diezmo De la alfolía Ellos querían El impuesto Del templo Y ellos querían Las dos Dragmas Y hay de que usted No cumpliera Con esos tributos Ah Y además de eso Usted le tenía que dar Aparte Lo de César Eso era parte Eso era otro impuesto Y la gente Que trabajaba De forma humilde Tenía que pagarle El impuesto A César Por eso era Dada al César Lo que es del César Porque al César Había que darle Un impuesto Habían compañías De publicanos Entre ellos Un jefe De publicano Era saqueo Mateo Era un publicano Un cobrador De impuesto Y ellos ponían El precio Que querían Hermanos La gente No tenía Ni para comer Pero usted No podía dejar De pagar Los tributos Jesús Consideraba Eso una carga Pesada Eso era Una carga Pesada Difícil De llevar A eso Se refería Jesús Aquí Si usted Ve el contexto De Mateo 23 Jesús Le está diciendo A ellos Más adelante Que para ellos Era más importante El oro Del templo Y la plata Que hacer Las buenas obras Para el pueblo De Dios Ustedes diezman De la menta Del comino Y del eneldo Y se olvidan De lo más importante De la misericordia De la fe A eso Se refería Jesús En Mateo 23 Usted Usted sabe Lo que es Sacar El 10% De una De un producto Que es polvo Jesús le está diciendo Ustedes Exprimen Al pueblo Hasta el máximo Y lo más Impactante Que Jesús Dice Pero ellos Ni con un dedo Quieren moverla No es que no pueden No quieren Ellos podían Ellos les podían Quitar Esos tributos Tan pesados Ellos podían Tener más misericordia Con el pueblo Ellos podían No inventarse Un impuesto Inventado Como el de las dos Dragmas Eso fue un impuesto Inventado Cuando se lo fueron A cobrar a Jesús Jesús casi Se echó a reír Una de las pocas veces Que Jesús parece Sarcástico En la Biblia Es cuando llegan Los cobradores De las dos Dragmas ¿Qué te parece Simón? Los hijos del rey Tienen que pagar Impuestos No Pero por ellos Anda Y saca Del pez Y paga por ti Por mí Pero fue sarcástico Jesús ¿Qué te parece Simón? Con signo de interrogación Si Jesús Te cobraron Impuesto a ti Hoy como iglesia Sería el equivalente A que tú tienes Que pagar Para ser parte Del cuerpo de Cristo Sería el equivalente A que tú tienes Que dar Plata Para poder ser Ciudadano Del reino De los cielos Y lo que Él te dio A ti Es por gracia Es por gracia Es por gracia Él no te cobra Él no te cobra Impuesto Para ser Parte del cuerpo De Cristo Él no te cobra Un impuesto Para que tú Seas ciudadano Del reino De los cielos Ya no somos De este mundo Dice la palabra De Dios Somos peregrinos Nuestra ciudadanía En el cielo En el cuerpo De Cristo No se cobra Impuesto Aquí se da La ofrenda Con amor Aquí se da Cada uno De conforme Haya sido Prosperado Y si alguno Puede bendecir Al hermano Lo bendice Si alguno Puede ayudar Al hermano Le ayuda Pero yo no voy A ser un obstáculo Entre la paz De Dios Y tú Yo no me voy A poner en medio En el mensaje Yo no me puedo Poner en medio De tu paz Yo no te puedo Poner una carga Pesada Difícil de llevar Yo no te puedo Decir a ti Que si tú No estás dando Lo suficiente Por eso Te está yendo mal Eso es introducirme Interponerme Entre la paz De Dios Su gracia Su amor Su cruz Y tú Yo no me puedo Meter en medio De la cruz Y tú La cruz está llena De gracia Todo se hizo Por gracia Por amor Yo no me puedo Meter inventando Un mensaje Diciéndote a ti Paz, paz Y no hay paz No puedo El mensaje Nunca puede Quitarte a ti Delante de la paz Del Señor Los apóstoles Entendieron eso Porque hoy No se entiende eso Eso que peleó Jesús en Mateo 23 Los apóstoles Lo comprendieron Perfectamente Porque aquí El consejo sale De la palabra De Dios De la palabra de Dios Hechos capítulo 15 Te va a ver como los apóstoles Comprendieron eso Prácticamente el apóstol Pedro Te va a repetir lo mismo Que dijo Jesús Cuando los judaizantes ¿Quiénes son los judaizantes hermanos? Los fariseos que creyeron Se convirtieron Llegaron al evangelio Y al llegar al evangelio Querían Cristo Más la ley Querían Cristo Más la ley Y eso no era así No era permitido eso Los apóstoles Comprendieron Perfectamente Vaya conmigo Por favor A Hechos capítulo 15 Para que usted vea Algo de contexto Y que el consejo Salga de la palabra Usted tiene que comprender De que se trataba Los mismos fariseos A los que Jesús Estaba reprendiendo Pero creyendo en el Señor Querían seguir Con los rudimentos De la ley Hechos 15 5 Léalo conmigo Por favor Esto se llama El concilio de Jerusalén Se estaba discutiendo Si era Cristo Más la ley Hechos 15 5 dice Pero alguno De la secta De los fariseos Que dice ahí Que habían creído En quien creyeron En Jesucristo Pero insistían Con la ley Se levantaron Diciendo Es necesario Circuncidarlos Es decir El pacto antiguo Y mandarles Que guarden La ley De Moisés Yo le hago la pregunta Siempre a la gente Que parte de la ley Los fariseos querían Que se guardara Ahí dice Ellos querían toda ¿Sabe por qué no te dice Una parte de la ley? Porque ellos querían Toda la ley Más Cristo Ellos creyeron En el Señor Pero querían Toda la ley Hay que seguir Con todos los rudimentos Hay que seguir Con todas las lunas nuevas Hay que seguir Con todos los días festivos Hay que seguir Con todo eso Aceptamos a Cristo Pero hay que seguir Con todo eso Hoy es igual Hoy te quieren Predicar A un Jesucristo De gracia De amor De que todo Te lo da Según su voluntad Y su beneplácito Según tu madurez Y tu crecimiento El Señor No te va a dar A ti un carro Si tú no estás listo Para ese carro El Señor No te va a dar La esposa Más perfecta Si usted no está listo Para esa esposa Si usted tiene Esa persona A su lado Es porque Usted estaba lista Usted estaba listo Y uno te va a dar Lo que tú no puedes Administrar Ese no es un buen papá Pero todo va a llegar En el tiempo De Dios No depende De tu dinero Hoy te quieren vender Un Cristo Más Igual que en ese tiempo ¿Y cuál fue La resolución Apostólica? En el verso 8 Por favor El consejo sale De la palabra Porque nadie Te debe quitar Tu paz Tu paz Costó sangre Y nadie Te la puede quitar La sangre Del cordero Vamos a ver Un poquito Desde el 7 La discusión Fue fuerte Mire eso Si aquí se lee Biblia hermanos Aquí se lee Biblia Y después De mucha discusión Pedro se levantó Y le dijo Varones Hermanos Vosotros sabéis Como yo hace algún tiempo Que Dios escogió A los gentiles A la iglesia Escogió que los gentiles Oyesen por mi boca La palabra del evangelio Y creyesen Él se refería A lo que pasó En casa de Cornelio Aquí está la resolución Vamos a ver Si Dios está A favor de las cargas Y Dios Que conoce Los corazones Les dio testimonio Dándoles el Espíritu Santo Dándoles el Espíritu Santo Mismo que a nosotros Y ninguna diferencia Hizo entre nosotros Y ellos Purificando por la fe Sus corazones Miren lo que dice el 10 Ahora pues ¿Por qué tentáis a Dios? Y esto lo hacen hoy Poniendo sobre la serviz De los discípulos Un yugo Que ni nosotros Perdón Que ni nuestros padres Ni nosotros Hemos podido Llevar Antes Creemos que por la gracia Del Señor Jesús Seremos salvos Igual modo que ellos Los apóstoles Estaban claros En contra de las cargas Que te impiden La paz de Dios Hermano Hermanos Escuchen Esos cristianos Estaban preocupados Estaban angustiados Los gentiles No entendían Si ya estamos en Cristo Si se nos predicó gracia ¿Por qué tenemos que Seguir guardando la ley? Hoy muchas personas Que vienen al Señor Que están buscando la paz Porque están trabajados Y cargados Llegan buscando la paz Llegan buscando la gracia Llegan buscando ser formados Ser discipulados Y muchas veces En nuestras iglesias Empezamos a ponerle Cargas pesadas al pueblo ¿De qué estábamos hablando Hace un rato? Coberturas Que si no estabas A las coberturas Te va a ir mal Que si no diezmas Te va a ir mal Que si no pactas Entonces no te va a llegar La bendición ¿Sabe qué es eso? Las mismas cargas Que antes Las mismas cargas pesadas La gente llega Trabajado y cansado El Señor vino A quitar la venda Del oprimido A levantar Al enfermo A sacar de la cárcel Al que está preso Y hoy se repite Hermano Que nadie Absolutamente nadie Te quite la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Hermano Nadie Hoy se insiste En poner cargas pesadas Hoy se insiste En añadirle al pueblo Mandamientos De hombres ¿Sabe? Eso es complicar El evangelio Hermano Hay juventud Que llega a las iglesias Y a veces Ven un evangelio Tan complicado Hay que hacer Todo eso Eso es el evangelio Y a veces No es juventud Hay gente que llega Nuevo al evangelio Y dice Tanto enreda Este evangelio Es tan complicado Hermano Si la persona Llegó con tatuaje Déjalo con su tatuaje No lo señale Si la persona Todavía está dejando Algunos vicios Algunas cosas Déjelo que vaya El Espíritu Santo Haciendo la obra Si la persona Llegó en gorra Déjalo que se siente En gorra Que el Espíritu Santo Después le vaya Ahí corrigiendo Usted le puede Dar una exhortación Hermano Hermana Mira Pero con calma Deja que el Espíritu Santo Lo vaya formando La palabra Desde aquí Va a ir formando Las almas Poco a poco Y mucho menos En esta iglesia Se te va a predicar Hermanos Una falsa paz Yo no te voy a decir Una falsa paz Diciendo hermanos No van a llegar Los maleantes A tu casa Yo tengo 20 cámaras En la mía No Se te predica La realidad De Dios Hubo uno Que dio El más grande Consejo A los que Quieren quitar La paz A las almas Yo quiero que usted Lea conmigo En Mateo Capítulo 11 El maestro De maestros El rey de reyes Y el señor De señores No deje que nadie Le quite la paz Hermano Mateo 11 27 Dice la palabra De Dios Todas las cosas Todas las cosas Me fueron entregadas Por mi padre Y nadie Conoce al hijo Sino el padre Ni al padre Conoce alguno Sino el hijo Y aquel A quien el hijo Lo quiere Revelar El verso 28 Mire lo que dice El señor Venid a mí Es a él Hermano Es a él Venid a mí Todos Los que estáis Trabajados Y cargados Y yo Os haré Descansar Verso 29 Más bonito Todavía Llevad Mi yugo Sobre vosotros Y aprended De mí De él Es el que hay que aprender Que soy Manso Y humilde De corazón Y hallaréis Descanso Aleluya Para vuestras Almas Si es la puerta Angosta hermanos Si lo sabemos No cualquiera Entra Pero el versículo 30 dice Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Ligera Mi carga Porque ponerle Cargas pesadas Al pueblo Porque evitar Que tú Conozcas La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Si él está diciendo Que su yugo Es fácil Porque complicar El evangelio Para que tú No conozcas La paz En hechos Capítulo 12 Yo me sorprendo De manera Sobremanera En hechos 12 Hermano Hay un hombre Llamado Pedro Que está Dormido Como ese hombre Puede estar dormido Si lo iban A decapitar Al día siguiente Ya Herodes Había Matado a Jacobo Y como al pueblo Le gustó El pueblo Le encantó Ver la sangre De un discípulo De Jesús Morir De esa forma Agarra a Pedro Y lo encierra Un ángel Tuvo que despertarlo Ese hombre Estaba Roncando Ese hombre Estaba dormido Profundo ¿Quién puede Dormir Hermanos Sabiendo que al otro día Lo van a matar Si a veces nosotros Cuando tenemos un viajecito Fuera del país En la noche Casi no dormimos Haciendo la maleta ¿Qué lío para dormir? Cualquiera cosa Nos desvela Una preocupación Nos desvela Una deuda Nos desvela Una enfermedad Nos desvela Una pelea En la casa Con tu pareja Te desvela Este hombre Lo iban a matar Estaba preso Estaba tan dormido Tan dormido Que Dios tuvo que enviar Un ángel No solamente A sacarlo A despertarlo Un ángel del cielo Lo tuvo que despertar ¿Cómo este hombre Puede dormir Tan profundamente Sabiendo que al día Siguiente Lo iban a matar Es porque este hombre Conocía la verdadera paz Este hombre Conocía Que esa muerte Iba a ser para gloria ¿Cómo este hombre Podía descansar Tan profundamente? Es porque Conoció al maestro Conoció al hijo de Dios Caminó con él Escuchó su palabra Y creció Con el Señor La única manera Que tú puedas descansar Dormir Conciliar el sueño No importa lo que esté Pasando No importa hermano Es que tú conozcas Verdaderamente Quien es Jesús Es cuando yo no me meto Entre la gracia Cuando yo no me meto Con mi mensaje Entre el amor De Dios Y tú Yo tengo que ser un facilitador Yo tengo que dejar Que una juventud Llega a Cristo No importa Que lleguen en chor Con arete Con tatuaje No importa Pueden llegar aquí Y conocer al Señor Y ser tratados Por el Espíritu Santo Puedes llegar aquí Con un vicio El Señor lo hará No voy a ser yo Será su palabra Puedes llegar aquí Con lazo Con atadura Con todo lo que tú quieras Puedes llegar aquí Hermano Y será el Señor Yo no me voy a meter Entre la gracia De la cruz Y tu alma No lo voy a ser En el mundo Tendremos aflicción Dice el Señor Pero el dijo Confiad 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 Que yo he vencido Al mundo El te está diciendo Lleva mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Él estuvo en Jexemani Sabiendo lo que venía Hermano Sus Sudor era como gotas De sangre Había una tribulación Venidera Estaban a punto de venir Los que lo llevarían Juntamente con uno Que lo traicionó Cualquiera que no entiende La voluntad de Dios Piensa Que toda esa tribulación Era un caos Una prueba Imagínense a José En la cárcel Que pensaría José En la cárcel Después de haberle sido Fiel a Dios No tocó a la mujer De Potifar Y de nuevo En la cárcel Pero Dios me tiene Que librar de esta cárcel Yo no debo estar En esta cárcel Yo le fui fiel a Dios Yo no toqué A la mujer de mi amo Yo fui fiel Pero él no entendía Que ese momento Era la perfecta Voluntad de Dios Jexemani El momento más duro De Jesús No fue la cruz Fue Jexemani Y después los clavos La cruz Hay pruebas hermanos Que tú piensas Que no Que no está Dios Hay pruebas Que es la perfecta Voluntad de Dios Para que conozca La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Hubo Hubieron dos hombres No se conoce No se conoce No se puede meter Para la paz Si la cosa Pedro dormía Los doy Yo no la doy Todas las circunstancias No merezco morir No merezco morir ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu carga? Él la conoce ¿Cuál es tu necesidad? Él la conoce Descansa En la paz Del Señor Y quiero hacer una oración Por todos los que vinieron Trabajados Y cargados Cierren sus ojos Cierren sus ojos Cierren su rostro Con reverencia Y quiero orar Por todas las cargas Pesadas Que hoy llegaron A este lugar Porque hubo uno Que dijo Hubo uno Que dijo Aprende de mí Que soy manso Y humilde De corazón Y hallaréis Descanso Para vuestras almas Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Padre en el nombre De Jesús Todas las cargas Pesadas Todas las pruebas Angustias Y necesidades De nuestros hermanos Y mías Hoy Te las entregamos Señor Hoy descansamos Señor Que tu Espíritu Santo Renueve nuestra fe Y nuestras fuerzas Esta mañana Señor Hoy hemos aprendido Señor Que nada Ni nadie Se puede interponer Entre la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Hoy Señor Me hablaste A mi corazón Y me enseñaste Que mi paz No depende De mi dinero Que mi paz No depende De la circunstancia Que mi paz No depende De lo que yo doy Porque por gracia Soy salvo Y esto no por obra Sino Por la fe Para que nadie Se gloríe Padre Todas las cargas Pesadas Señor De nuestras vidas Problemas Situaciones Enfermedades Necesidades Económicas Señor Hoy descansamos En tu paz Sabiendo Señor Que así como Tu alimentas Las aves De los cielos Así nos alimentarás A nosotros También Señor Porque podemos Descansar Podemos Tener la paz En medio De la tormenta Señor La paz No se conoce Afuera La paz Es Es En medio De la tormenta En medio De la tormenta Es la paz Del Señor Gloria al Señor Gracias Señor Porque Entregamos En esta mañana Todas nuestras cargas Gracias por la paz Que costó La sangre más preciosa En el madero Gracias bendito Dios Por tu palabra La bendecimos Y pedimos Que no retorne vacía Sino que haga el trabajo Por el Señor Mando cada día Mi cruz Cada paso Que tu deseo Daré Dispuesto estoy A dártelo todo Y así permanecer Mis ojos Solo en ti Fijaré En verdad Mi corazón Guardaré No dejes Ni un momento De llamarme Solo en ti Confiaré Cristo Cristo Eres tú La verdad Que me llevo A libertad El camino Que me lleva En contra Tu hermosa paz Tomando cada día Tomando cada día Mi cruz Cada paso Que tu deseo Daré No dejes Dejes que un momento No dejes Solo en ti Confiaré Cristo Eres tú No dejes 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 No dejes